Ahí estamos. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Johan Vera. Miren, ya me vestí acá para recibir mi premio Cibernéticamente. Primero que nada, quiero agradecer a todas las personas de Radio Punto Rojo por nominarme estos premios. Y sobre todo, quiero agradecer a todas esas personas que estuvieron votando como locos, a todo ese Team Johan por todas partes del mundo, para que esté recibiendo este premio aquí, mi primer premio. Es un honor aparte estar recibiendo esto, pues, desde mi ciudad, desde mi bello Manso Guayas. Entonces, es muy bonito y estoy muy, muy contento por todo lo que está pasando en mi carrera. Quiero agradecer a mi mamá, a mi papá, a mi hermanita, a mi hermanito, a mis abuelitos. Quiero agradecer a Dios por todas las bendiciones que me da. Quiero agradecer a todas esas personas que poquito a poco se han unido en mi camino como artista independiente y han decidido ayudarme y acompañarme en todo esto. Es por ustedes que estoy aquí. Y este mensaje es para todas las personas que están ahí desde el teatro, a todos los artistas ecuatorianos. Solo quería recordarles que somos grandes, que tenemos muchísimo talento y que no pueden dejar que nadie les diga lo contrario. Valorémonos nosotros mismos y van a ver cómo las personas de todo el mundo nos van a valorar, a nosotros también. No se les olvide, que viva la música, que viva Ecuador. Y nuevamente muchísimas gracias a ese Team Johan y todos los que votaron por mí. Espero verlos muy, muy pronto. ¡Chao!